Hola, soy Luis Ernesto Vargas Silva, presidente de la Corte Constitucional. Soy natural de Cajamarca, que en lengua quechua significa tierra fría. Este municipio está ubicado en el departamento del Tolima, en la parte alta de la cordillera central de los Andes, en la cual se encuentra uno de los yacimientos auríferos más grandes que se han encontrado en el mundo. Es reconocido por su riqueza hídrica, agrícola y mineral. Nuestro país ha sido particularmente sensible a la afectación de los derechos fundamentales vinculados con el ambiente. Los cambios que el hombre ha generado en su entorno y la manera en que las actividades industriales y de explotación se han realizado, amenazan los recursos naturales y por ello son asuntos que hacen parte del actual debate constitucional. Por eso, hemos decidido realizar el próximo encuentro de la Jurisdicción Constitucional, que va a ser el décimo, y lo denominaremos un Encuentro Constitucional por la Tierra, en el que discutiremos con las voces más autorizadas en la materia, tanto nacionales como extranjeras. Allí nos vamos a encontrar los magistrados, los jueces, las abogadas, los abogados, los estudiantes, los miembros de la sociedad civil. ¿Para qué? Para que discutamos la forma de conciliar la atención entre la vigencia de los derechos fundamentales, la protección del ambiente y el desarrollo para contribuir a la preservación del planeta, que debe ser nuestro principal compromiso con las futuras generaciones. Para la Corte sería muy grato contar con tu asistencia al evento. Este evento se va a llevar a cabo en la ciudad de Ibagué, que es la capital del departamento del Tolima, entre el 17 y el 19 de septiembre de este año, en el Centro de Convenciones de la Gobernación del Tolima. Te esperamos en el Encuentro Constitucional por la Tierra. ¡Hasta entonces! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!